En las últimas dos décadas, los gobiernos norteamericanos destinaron cerca de 250 millones de dólares para programas de subversión en Cuba, canalizados principalmente por la Fundación Nacional para la Democracia, NET, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Financiar proyectos de cambio de régimen a partir de los disturbios y hechos vandálicos del domingo 11 de julio es la nueva prioridad. Pero, ¿quiénes participaron en la conformación del guión de un presunto estallido social en Cuba? Tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos para poner fin a este régimen legítimo. Semanas atrás, Orlando Gutiérrez Boronat, con vínculos terroristas y cabecilla de la Organización Contrarrevolucionaria en el Exterior, Directorio Democrático Cubano, y el excongresista Lincoln Díaz Valar, sostuvieron un encuentro para evaluar las acciones a desarrollar hasta diciembre próximo, a fin de desestabilizar al gobierno. La realización de acciones de rescate de países bajo regímenes comunistas es uno de los principios del memorándum de entendimiento entre el Directorio Democrático y la Brigada de Asalto 2506. Esta última, ponderada por el expresidente Donald Trump, como uno de los actores de la estrategia anticubana bajo la dirección de Johnny de la Cruz. Estas organizaciones enviaron a sus seguidores un diseño de movimiento de desobediencia civil donde se exponen pasos y el accionar para derrocar la revolución a partir de estudios realizados en Rumanía, Yugoslavia y otros países de Europa Occidental. Estoy aquí con mi amigo Luis Zúñiga y vamos a estar comentando y conversando sobre algunos señalamientos, algunos estudios que hemos hecho sobre los procesos de cambio social bajo diferentes regímenes totalitarios. No es un curso político, es un curso social, es un curso sobre entrenamiento de una vía que busca abrirle caminos a la sociedad cubana. El movimiento social, la acción de las comunidades es una forma superior de canalizar las energías de una nación. Los acontecimientos ocurridos entre el 11 y el 12 de julio de 2021 evidencian un minucioso análisis del contexto socioeconómico marcado por elevadas cifras de casos de COVID-19, las interrupciones del servicio eléctrico provocadas por fallas en los sistemas de generación nacional y los efectos del recrudecimiento de la guerra económica contra la mayor de las Antillas. ¡Viva el E.C.O.P., ¡ya vamos a Dios! ¡Viva el E.C.O.P., ¡ya vamos a Dios! En pocas horas, la matriz de opinión de crisis humanitaria fue suplantada por el reclamo de libertades, el fin del comunismo y las denuncias de represión, elementos que amplificaron grandes medios de comunicación como CNN en español, televisoras de la Florida en articulación con plataformas digitales financiadas por Washington, la prensa de derecha española y la compañía Twitter. Esta operación en redes sociales exacerbaba la atmósfera de confrontación generalizada en varias provincias. A la par, organizaciones contrarrevolucionarias como la Nueva Nación Cubana en Armas incitaban al odio y la violencia. La libertad de acudir con el terno en la mano y plomo con ellos, el gente pa' problemas, cubano herido pa' problemas, me matas o te mamas, él pa' Cuba con una salma, yo no voy a estar en drama, acciones lo que me cueste, hay bendiciones para Eduardo Arocena, mira que patriota. Se trata del connotado terrorista Eduardo Arocena, quien introdujo el dengue en 1981 y es responsable del asesinato de Félix García Rodríguez, agregado de la misión diplomática cubana ante las Naciones Unidas. A partir del empleo de maniobras características del golpe blando, los operadores políticos construyeron escenas de un levantamiento popular en Cuba. En conferencia de prensa ofrecida por el alcalde de Miami, Francis Suárez, donde participaron Orlando Gutiérrez Boronac, del directorio democrático cubano, y Marcel Felipe Cañero, cabecilla de la fundación Inspire América, se solicitó una intervención al gobierno de los Estados Unidos. Pedimos una intervención internacional liderada por los Estados Unidos para proteger al pueblo cubano de un baño de sangre. He estado en contacto con el departamento del Estado de los Estados Unidos y ellos están monitoreando las protestas pacíficas en Cuba. En este escenario, Rosa María Payá Acevedo y Lidmila Santi Esteban Cruz, integrantes del proyecto enemigo Cuba Decide, emitieron indicaciones a su base operativa en territorio cubano para unirse al supuesto levantamiento del pueblo. La convocatoria a sumarse a las manifestaciones y la incitación a disturbios utilizando la coartada de la sociedad civil local, centró el discurso de elementos contrarrevolucionarios como Yamila Betancourt García, alias la hija de Maceo, en su habitual programa Cuerpo de Guardia. Todos los que cría perros, todos los barrios hay aquí que cría perros, pelear, los pobres pelear y toda la cosa, llévalos también, suéltelo para allá y que Dios los bendiga a todos. Sí, imagínate tú, pobres perros, pobres cubanos, pobres todos, pobres todos, pobres todos. Pobres todos. Es un enfrentamiento. Al dispositivo mediático para generar acciones hostiles se incorporaron el youtuber cubano radicado en Estados Unidos, Alexander Otaola Casals, Alex Otaola, el líder del proyecto Somos Más, Eliezer Ávila Sicilia y los influencers Manuel Milanés Pisonero y Alain Lambert Sánchez, conocido como paparazzi cubano. Estamos monitoreando todos los movimientos, estamos viendo para dónde están huyendo todos ustedes, qué se estarán robando, quiénes estarán huyendo en este momento. En la madrugada de los callos de la Florida saldremos miles de lanchas hacia Cuba, a las dos de la mañana todos hacia Cuba por Cuba Libre. El propio 11 de julio, William Cabrera González, Willy y Jorge Luis Fernández Figueras, cabecillas de la nueva nación cubana en armas y los lobos solitarios respectivamente, realizaron una transmisión en vivo a través de internet en la cual anunciaban una infiltración militar por la zona occidental. La operación está asegurada financiera y materialmente por el directorio democrático y la brigada 2506. Con este propósito, desde inicios del presente año, la NNC en armas inició el reclutamiento de hombres mediante las redes sociales, todo ello promovido desde territorio estadounidense con total impunidad. Que estamos bajando rumbo sur, como dijimos, vamos para arriba de nuestra tierra y el que tenga su hierro ya, el que tenga su maquidón, estamos listos, mi hermano. En toda Latinoamérica hay que unirse y vamos a unirnos y vamos rumbo sur. La NNC en armas, sus hermanos aquí. Al mismo tiempo, Karel Fernández Sánchez, autotitulado presidente del Partido Martiano Cubano, anunció que se dirigía a la ciudad de Versalles para abordar una embarcación con destino a La Habana, promesa que nunca cumplió. Y le vamos a quitar las armas. Vamos a Cuba hoy. Porque las armas son... Y vamos en camino. Las armas son... Vamos en camino. Vamos a poner todas las lanchas, todo lo que tenemos. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Durante las investigaciones de los actos vandálicos y violentos dirigidos a subvertir el orden constitucional, se comprobaron vínculos entre participantes en los disturbios y elementos contrarrevolucionarios radicados en el exterior. Soy miembro de un grupo de WhatsApp llamado SOS Puerto Padre. En ese grupo se publica un video y chat que estoy en desacuerdo con esas cosas. Y hoy, 14 de julio, Yaciel Medina, me incitó a que cometiera actos contra la policía de mi localidad. Con que le metiera candela a la patrulla, con que le metiera candela a la policía, al centro de PNR. Eso es una botella con las copas de arco y bastante cola de delicia ahí, que se quemó. ¿Me entiendes? Y nadie lo va a ver. Estampado, todo el mundo y por la madrugada afuera. Soy Ricardo Rodríguez. Estoy en Estados Unidos, pero soy de Puerto Padre. Reúnanse en su casa, visítense, conversen. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Tres en este barrio? ¿Cinco allá? ¿Ocho, diez? Vamos a buscar dos más cada uno. Así funciona. Yo recibo llamadas del exterior, me hablan de una aplicación, de un VPN. Ya yo, el día 13, me logro conectar internet en medio de la aplicación. El grupo fue creado, fue creado el grupo, con el nombre de Libremos Hacido, Libremos Hacido. Puse a las personas que yo consideraba, le pusieron al grupo y se comienza a dejar las pláticas fuertes. Coger botellas, llenarlas de combustible, hacer tipo mecha, y esas botellas iban a ser retiradas a la policía, a las casas de policía, cosas así. Crear tablas con puntillas que se iban a hacer puestas de abajo de las patrullas para hacer ponchadas y no pudieran analizar. Yo vivo aquí en Estados Unidos. Y aquí están planeando, ¿eh? Ponerle internet gratis a toda Cuba. ¿Cómo van a hacer eso? En serio, todos los Estados Unidos, loco, esto no es estilo y nada de eso. Aquí te son los días que tú ni te imaginas, ni te pasas por la cabeza que existe. La gente es ángel, pero de verdad, aquí es satisfez directamente a Alejandro, porque este es un p***o, cabrón, me p***o. Dicen que es la revolución. Entrega toda esta p***a para ver si prosperamos. La eliminación física de los dirigentes, eso sería una cuestión que ya el propio desarrollo de la ruta te irá diciendo. Todo lo que hay que hacer, eso es lo que se llama sobre la marca, iremos conociendo cuál es la oportunidad y el método para eliminar a fulano o me c***o. La operación política comunicacional para reflejar el supuesto estallido social y promover un cambio de régimen en medio de la compleja situación epidemiológica del país y el recrudecimiento del cerco económico pone al descubierto los verdaderos intereses del imperio. Acuso al gobierno de los Estados Unidos de estar implicado directamente y de tener grave responsabilidad en los incidentes que ocurrieron el 11 de julio. La manipulación de imágenes e información con fines políticos en plataformas como ADN Cuba la adulteración de contenidos de los medios de prensa cubanos el ciberataque a varios de ellos y el empleo de sistemas de inteligencia artificial y big data dan cuenta de las burdas acciones de injerencia de la Casa Blanca. El 15 de junio se lanzó la convocatoria SOS Cuba en Nueva York y usaron a agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos que han cometido actos ilegales aquí en Cuba para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo. A partir del 5 de julio ese laboratorio mediático que opera desde la Florida lanzó la campaña en Twitter de intervención humanitaria a Cuba que el día 9 de julio activaron nuevas variantes. Es una agresión del gobierno de los Estados Unidos que hoy no necesita misiles, no necesita marines y que tiene una enorme capacidad para las acciones de guerra no convencional. Mientras Cuba realiza ingentes esfuerzos para superar la pandemia de COVID-19 y sortea los obstáculos de un bloqueo genocida el gobierno de los Estados Unidos utiliza el algoritmo de ciberguerra para socavar la unidad del pueblo en torno a la obra común de la revolución. La revolución cubana borró para siempre las semillas de la maldad del odio, del deshonor y el crimen. Es importante por eso que busquemos las causas profundas de la violencia que empuja por emerger ante las necesidades y cumplamos la labor pendiente para hacer que predomine en la herencia cubana el gen de los bravos, de los honestos, de los justos, de los honorables, de los alegres hijos de esta tierra cubana.